Hoy habló con los que dicen que son pequeñas que se han avanzado y ahora me pedí mi trabajo Yo me tengo que venir a mí de pito y ahora a mí de pito ¿Toma? Bueno Están acordando la cara de los indios Y también con las mujeres son lo que dicen porque lo peor es que todos los hombres que son mujeres son los que se han ayudado en la carrera ¿No? ¡Vamos! Quiero hablar con ellos, que yo le haría a fe, oye a mí a fe, ¿crees? Sí, fijaré a ti también. ¿No? ¡No, no! Tengo que llamarte yo. Que es lo que le ve a mí, ¿qué le dice? No se hacía él, yo quería decir que había hecho ese personaje en ese hombre. Que me dice todo lo que tiene que hacer. Gracias por ver el video.